Hechos vandálicos, César, que no solo se registraron en Bogotá, en Popayán, las autoridades evalúan también los daños ocasionados por encapuchados luego de los enfrentamientos registrados ayer con la Fuerza Pública, que dejaron decenas de personas lesionadas. Freddy Calvache tiene el balance que entregan las autoridades, Freddy. Hola, Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, todo empezó por la petición que hizo el personero a la Administración Municipal de intervenir un campamento que los estudiantes habían instalado hace 17 días frente a la Catedral Basílica. Aunque la Administración Municipal asegura que en orden del desalojo se presentaron fuertes enfrentamientos que dejaron a 87 estudiantes lesionados y dos policías que también resultaron heridos en estas confrontaciones. Este es el desolador panorama con el que amaneció el Centro Histórico de la Ciudad Blanca de Colombia. En la sede del ICTEX y sus alrededores, solo se pueden observar destrozos y paredes pintadas con todo tipo de grafitis. La Secretaría de Gobierno del municipio aseguró que el desalojo del campamento que los estudiantes habían instalado frente a la Catedral no había sido autorizado. Lamento que esa situación se haya presentado porque no es el querer de nadie donde habían hombres, mujeres y niños que esas situaciones se hayan llevado de esa manera. También explicó que los enfrentamientos fueron protagonizados por encapuchados. Obviamente a una reacción de personas encapuchadas que no sabemos quiénes son y estamos pidiendo a las autoridades que hagan las investigaciones pertinentes. Los estudiantes aseguran que esta fue una situación que se pudo haber evitado. Por exhortación de la personería de la ciudad al alcalde César Cristian, pues es desalojado el campamento y reprimidos brutalmente los estudiantes. En este colegio donde sus estudiantes quedaron en medio de los enfrentamientos, las clases fueron suspendidas. Y que a pesar de que nosotros desde la puerta junto con la rectora les pedíamos que por favor a los estudiantes pues que se alejaran y a los agentes del ESMAD que no lanzaran los gases porque estaba pues la presencia de los niños, se siguió manteniendo la situación bastante fuerte. Según las autoridades, 10 personas, entre ellas dos policías resultaron con heridas de consideración y 87 estudiantes más con golpes y contusiones. Pues el personero del municipio ha dicho que hizo esta petición a la administración municipal por las quejas constantes que había recibido por parte de la comunidad. Esta tarde se tiene previsto una reunión entre las autoridades y los estudiantes. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.